Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal, con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te bañas? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul que no sirves ni parder No vas para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Por qué me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul que no sirves ni parder Pobre leña de pirul que no sirves ni parder Pobre leña de pirul que no sirves ni parder No vas para hacer llorar Pobre leña de pirul que no sirves ni parder Pobre leña de pirul que no sirves ni parder